Welcome to the jungle, welcome to the League of Legends amigos Estamos aquí una partita con el tío Bran, ¿vale? Quería jugar Heimerdinger Vale, es una ranked en LAN Y nada, quería jugar Heimerdinger No me ha tocado support Y he dicho, mira, voy a ir con Bran Vamos a ver qué tal será el tío Bran Que ya subió un vídeo hace mucho tiempo del support Y está fuertísimo Y nada, vamos a ir reventando Gente, la línea Estamos con un Draven Tenemos un Shaco en la jungla Un Garen top Y un Yasuo en la línea de medio No necesita ayuda el Shaco Pero le voy a echar una manilla, ¿sabes? Por lo menos una W sí que le voy a tirar ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Vale, 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 vale Y nada, ellos tienen un Bolly en la jungla Un Blood Mead en la línea de top Rice Una Bane y una Nami Venga, vamos allá Venga, le echamos una manilla, ¿vale? Aunque sea un Shaco Una buena mano al jungla Siempre, siempre es bueno Y vamos a empezar a pokear a esta gente, ¿vale? Vale, vale, no pasa, no pasa Venga, ahí, pokeando Qué pesa Venga, ahí ¡Oh, madre mía! ¿Cómo te hemos dejado, amiga? ¡Oh, qué bueno! Lo que pega el Draven, gente Me gusta, me gusta Me gusta este Draven Bien, bien Nada, nada No pasa nada No pasa nada En cuanto tenga la Q Me debería haber subido la Q primero Pero no pasa nada ¡Buena, buena! ¡Buah! ¡A los dos! Vale, vale Tranquilo, tranquilo Eso, buena, buena En cuanto tenga la Q Están muertos, ¿eh? ¡Madre mía! No se iba a nada Venga No pasa nada Venga Necesito esa Q Esa Q Tomáis Vale Vale, tengo Q preparada ya, gente Bueno, bueno No pasa nada No pasa nada ¡Eh, cuidado! Vale, vale, vale Buenísima Le damos las carguitas a Draven ¡Oh, madre mía! Y es Cali y todo, gente Buenísima Venga ¡Madre mía! No pasa nada Es Ward Es Ward, gente ¡Ay! Si lo mata, sí Buenísima Buena, buena, buena ¡Corre, Draven! No pasa nada No pasa nada Es Ward No pasa nada No pasa nada Hemos sido un poco yolos, pero Es Ward Es Ward Es Ward Es Ward Voy El Vladi no para de pusear Madre mía Así que es verdad que tienes que llevar cuidado Vale, lo ha silenciado Madre mía Madre mía Perfecto, gente No puedes detener el invocador, tío No puedes detenerme, tío Y eso para ti Madre niggi Lo siento Te cojo eso Venga, ahí Subimos lo W Y vamos pokeando, gente Vamos pokeando No tenemos Ward La Nabi, ¿dónde está? ¿Dónde está? No me jodas Si me pilla a mí, en serio Venga Está en la mierda, eh La Venga Si estáis muy seguros que vais a acertar, gente Pues metéis la W Buf Lo que pego Buf, si te llego a dar Si le doy con la cuesta muerta, gente Quiero ir a guardear, eh Bueno Ya veremos en el late Dice aquí la peña Madre mía Ahí está Buenísima, buenísima El driven es muy bueno, eh La verdad es que el driven es muy bueno O sea, lo está jugando muy bien, chaval Las cosas como son Voy a guardear Cuando el AD Carry sea bueno, gente No sepa ni de él, ¿vale? Echarle un cable, tío Y tirar para adelante con él Si fuera malo Si fuera perdiendo Si tuviéramos que apoyar en otras líneas Pues sí, pero si no Mira, este dragoncito No lo teníamos que hacer ahora Pero bueno Vamos a volver a base Vamos a comprar Más cositas Y nos vamos a poner on fire, gente Vamos a poner on fire Vamos a hacer esto de aquí Unas botitas Y un pink bar Venga Ya veremos en el late Si llega Ay, madre Ay, madre mía La que te ha andado Está muerto Está muerto Corre, Garen Bueno, no pasa No pasa nada No pasa nada, gente Y así es Esto es lo que no se debe hacer, gente ¿Vale? Bueno, pero no pasa nada Vamos a poner aquí Un pingazo de estos Venga Y le ha dado red, tío Vale, tenemos ulti, ¿eh? Por favor, no me den más torretazos Gracias, tío Toda la puñetera vida Me ha bajado Me ha puesto fin a la torreta, gente Venga Vamos Pokeando Oh, qué bueno Esto está Eso es Venga Al poke Al rico poke Cuidado Toma Toma Se lo hemos tirado todo, gente Lo hemos reventado el ignite Me quiere matar Me quiere matar Me quiere matar Sigue cuidado Sigue cuidado En realidad Buena, buena Corre, driver Buena, buena Vamos Vamos a poner aquí un guard Mátalo 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 Lo básico, gente Hay que darle básicos Vamos ahí Venga, vamos a ayudar a pusear Buena Y buena Yo me piro, gente Que tengo muy poca vida Vámonos Vámonos Si el team no tira Lo puedo matar No, no, no Voy a quedarme Vamos Me quedo, gente A lo mejor es una locura ¿Vale? Podría haber ya Comprado el objeto De supor Ir cargándolo Pero bueno ¿Ahora qué? Ahora está mi colega Vamos a subirla No pasa No pasa Si nos quita el pin Los tenemos Donde queremos Madre mía Lo que pega Lo que pega, tío Y si viene el Si viene el otro Si viene Si viene el jungler Lo vamos a matar Está la mierda Si tiene Uh, la ulti La ulti La ulti Venga Está el saco También Deberíamos hacernos El dragón Buenísimo Gente No os olvidéis De dar básicos El básico De la muerte Vamos Grande ahí Grande ahí Grande ahí Vamos aquí Lo que vamos a hacer No Pasamos de Un buen Drake Tiene driver Y no tenemos jungla Esto es una bacana Pero bueno No me preocupa mucho Porque el El saco está en la mierda El saco que diga Perdón Con este Brand es un support Que puede Madre mía Lo que pega El driver Bien Mira la La dame Viene por aquí Si que es verdad Que como me pille bien Ella me mata No sé si estará guardeado Esto No Vale Ahí gente Tengo 2600 de oro Espera Que viene Que viene No Vale Vale Se va Se va Lagunolín Que la reviento Gente Vale Nos pillamos Esto de aquí El objeto Las botitas Del hechicero Y ahora es cuando Vamos a empezar A meter nosotros Muchísimas Vamos a hacer una cosa De luz Un pickguard De estos Y vamos a cambiar Ya el war Recordar A partir del León del 9 Podemos pillar El war Este El rojo Que Que nos Nos indica Dónde están Los escondidos Vale La lente Del oráculo Y Lo que os he dicho Siempre con nuestro Decarry Nuestro decarry Bueno Vamos con Estamos en rank Lo que no se No os puedo decir Exactamente Gente El level En el que estamos Porque Son las primeras rank Que he hecho En land Nunca ha sido Clasificado otra vez Y esta cuenta No Me la han dejado Digamos Quiero ver Lo que tienes Vlad Está diciendo Mira Fíjate Fíjate El dinerillo Y bueno Too nice Muerdeamos Muerdeamos Ay Mierda Ay 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 Están muertas Madre mía El daño Locos Saco No me la lides Venga ahí Buenísima Vamos ahí Vladimir Está muy cabreado Madre mía Lo que pega El Raven Mierda Mierda Tío Lo falla todo Ahí Te mata Te mata Tengo ulti Ya Otra vez Huir 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 Venga Buenísima Nosotros Vamos ahí Pokeando Como venga el boli Lo matamos Gente Venga Vamos para allá Vamos a limpiar Esto rápido Uy Venga Buenísima Madre mía Tirado Es loco Espera Vamos Tirado Con el Vladi Con la ulti El Vladi No 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 me he llegado A un Interlink No hay gente Bueno Esto es muy bueno Ver este Vale 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 Buena Lo mata Lo mata Bien Bien El Garen Es que nos está moviendo Mucho Pero bueno Tampoco vamos a decir Que es culpa suya El hombre Y nos vamos a pillar Esto de aquí Gente Voy a mejorar Esta poti Yo hago estorbo Dice el Garen Pues eso gente Si queréis Carrear O sea Si queréis Levantar una partida Con un support A base de daño Un Brand Un Brand Y reventáis La línea Si que verá que nuestro Dribet Es bueno No es malo Muchacho Lo maneja bien Y eso También me gustó A tope De power ¿Qué falta para el dragoncito? Dentro de ese segundo Vamos a ir guardeando Todo lo podamos Su jungla Vamos adelantando la visión Están en la mierda Están subiendo Mira que esto Se lo robo yo Tío Vale Cuidado Cuidado Draven Draven No vayas solo Tío Draven Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Se da El Draven Tío Si que es verdad La que Sobremen Estaba quitándole el red Venga Es que hay que hacer también Algunos objetivos Gente Habría que hacer Venga Vamos a hacer esto Venga Gente Vale Está todo el mundo ahí Pues nada A pushear Venga Buenísimo Podemos Nosotros podemos Contra ellos Ahora mismo Madre mía Madre mía Vamos 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 Sorieke Sorieke Madre mía Sorieke Lo matan Vamos A poner aquí Un pin Que le matan Que te matan Venga 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 Buena 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 Quieto ahí Chaval Pintamos Pintamos al Draven A ver No podemos Solo no podemos Tampoco No te flipes Draven Y varón Nosotros solo tampoco Pero bueno Tranquilo 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 Madre mía Bueno Hemos dicho Que primero Vamos haciendo El eco de luz Lo que pasa es que Luego me he liado Gente Y empezó a hacer Otra cosa Vamos a hacer Esto Esto Voy a pillar Un elixir Vamos Ya veréis Ya veréis Los daños Reducción de Friamiento Que nos va a dar Esto No va a venir Especial Mira Le tenemos Le tenemos Ganar La partida Gente Quitamos La visión Perfecto La visión De la partida Gente Un cuadrecito Aquí Otro Aquí Bueno Los he dejado Tocados Tío Les he hecho Muchísimo daño Ahí No pasa nada He muerto Pero no pasa nada Es work Yo sé que no estaba Draven Tío Uy Si lo llega A coger Soliegue Venga Ido a tirar Mano de Zomia Y luego recordad Que no tenía Zomia Gente Por lo que sería Lo tenéis Ya Lo tenéis Ya Vamos Venga Ahí El Draven Tiene que haber Hecho un daño Del Averno ¿Por qué no me tomaba Esto tío? Antes Me lo pillo Y no me lo tomo Qué fuerte Llevar cuidado Llevar cuidado Eh Que te van a matar Te van a matar El Draven Ahí está Ahí está Buena 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 Tenga ahí No pentay Se ríe Además No hay problema Bueno gente Por si os gustó La partida Ya sabéis Pues tips De support Muchos de vosotros Seréis Mucho mejor support Que yo ¿Vale? O sea Pero Es el respeto Guardear Avanzar en la jungla Cuando Si vuestra ADK arriba Bien Iros con él ¿Vale? No lo dejéis No lo dejéis tirado Si vuestra ADK arriba Mal Dejadlo que farme Y rotadlo a otras líneas Para ver si podéis Echar una mano a otras líneas Eso es lo que normalmente Hace un support No lo digo Esto no lo invento yo ¿Vale? Esto lo hacen Los profesionales Del support O sea No Si ya sabéis Que yo soy Un tío normalito Que juega De manera normalita ¿Vale? Y nada Lo dicho Daño Supongo que habremos Hecho bastante daño Vamos a Echar un vistatillo Hombre Desde luego Somos los reyes De las asistencias De 19 asistencias Me cago en la hostia Está con una S Con Brand Está me ganando una S A ver Desavanzados Gráfico Bastante daño No vale No vamos a decir Que hemos hecho El que más daño De la partida Pero hemos hecho Nos hemos quedado Los segundos De su team ¿Vale? Excepto Vladimir Hemos hecho hasta más daño Que la Bait La Bait La digamos En la mierda Y nada gente Espero que os haya gustado La partidita Si es así Ya sabéis dejar un like Cualquier cosa En los comentarios Y suscribiros para más League of Legend En el canal Nos vemos en el próximo vídeo gente Hasta la próxima Adiós